Llévate a todos los defensas y hasta el portero con un movimiento Hola Fiferos, yo soy Cerecero y en esta ocasión veremos un movimiento muy 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 bueno para llevarte a todos los defensas e incluir el portero con un solo movimiento y este en ti si quieres usar o no usar fintas pero el movimiento en si te va a ayudar a quitarte a todos los defensas vamos a ver como funciona el movimiento pues vaya, este movimiento se llama regates de frente es muy básico únicamente con los gatillos de atrás apretados todo el tiempo y moviendo al jugador este se va a mover siempre encarándose a la portería en movimientos pues hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados siempre bien hacia la portería, vean como jala la pelota hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados igualmente cuando estemos por las bandas va a ser el mismo movimiento vean como siempre está perfilado hacia la portería y se mueve de manera lateral o hacia adelante o hacia atrás lo cual va a confundir mucho los defensas igualmente lo podemos usar con una finta incluida, los dos gatillos apretados, nunca los suelten y la finta aquí vamos a ver unos ejemplos de como se usa el movimiento, vean aquí como jalamos la pelota hacia atrás y el defensa totalmente desorbitado de lo que está pasando se va de frente aquí igual hacemos el movimiento, nos quitamos a dos defensas y hacemos una jugada de gol que bueno, la estamos haciendo con México, tómenlo en cuenta aquí nos llegan dos defensas, lo que tenemos que hacer es igual el regate de frente y con nuestro stick izquierdo de movimiento nos colocamos e inmediatamente el jugador jala la pelota y es un movimiento muy rápido que nos va a permitir ganar tiempo, espacio y velocidad aquí vemos el movimiento, nos persigue el defensa hacia el frente si nos movimos nuestro mono hacia atrás con el regate, vean como jala la pelota hacia atrás y el jugador se queda en el camino, aquí usamos una finta, nos vamos hacia atrás ¡ay papá! ¡ay Dios mío! y vean la jugada, impresionante, es una herramienta muy útil vean aquí de nuevo Giovanni Dos Santos, jala la pelota, confunde otro cambio de ritmo igualmente con regates hacia el frente y nos deja el espacio perfecto para tirar en las bandas es donde va a funcionar muy bien este movimiento porque se va a recorrer lateralmente el jugador, vean como recorre lateralmente esto es super extreme para los defensas, los confunde otra vez lateralmente jalamos la pelota, abrimos, mandamos un centro solo, solo la hermosa super alta y nos mete un golazo de tijera es un movimiento sumamente efectivo, ya que cambia el ritmo de la jugada aquí igual vamos a jalar hacia la izquierda, luego hacia la derecha, nos lo quitamos a la defensa buscamos el espacio, aquí le pusimos un poquito de jugo y de belleza al juego pero al final del día nos sale la jugada que es muy buena y es jugada de gol que aquí falla increíblemente nuestro delantero mexicano igual aquí jalamos hacia atrás, nos quitamos al defensa esto genera descontrol, cuando piensan que van a tener la pelota genera descontrol vean, creo que te vas a quitar, la haces hacia atrás pero la velocidad no se detiene de la jugada si lo hicieras de una forma como parar la pelota detendrías el juego y aquí sigue el juego aquí van, estoy caminando hacia atrás, hago una finta del rainbow hacia adelante y nos quitamos a todos, incluso hasta el portero vean como que fácil, con que facilidad nos quitamos al portero es un movimiento que les va a ayudar muchísimo para una infinidad de cosas entonces, estos son los regates de frente para que no van a funcionar, van a confundir al rival con un cambio de ritmo que los va a distorsionar completamente, ya que cuando crean que los van a alcanzar hacen el jale hacia atrás con la pelota como lo hice muchas veces y se van a quitar los defensas o van a cambiar el ritmo de la jugada pueden encarar en las bandas y esto te va a permitir ganar velocidad, sorprender y tener la opción ya sea de centrar o entrar al área chica ya que te vas a quitar la defensa, vas a tener la oportunidad de decidir y de ganar un espacio y un tiempo para poder tomar la mejor decisión y este movimiento, que yo créanme que lo hago con toda la legosidad y ventaja del mundo junto con las fintas es muy efectivo cambias el ritmo, haces una finta y créanme que pueden distorsionar mucho a su rival y confundirlo en muchas ocasiones imagínense que yo todos estos movimientos los hice con México imagínense usarlos con Brasil, imagínense usarlos con Portugal, con Cristiano Ronaldo es increíble y funciona para todos los equipos espero que puedan ocupar este movimiento úsenlo, díganme qué piensan y ya lo saben amigos quitándose a los porteros y caminando hacia atrás ¡FIFA LA VIDA! 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 Gracias por ver el video.